¡Suscríbete al canal! Si lo arruinas, te parto como un queso. ¡Soy la cegua, carajo! ¡No morís, una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¡Tres! 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 ¡Guacho, ni pasada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarrás con papá? ¿Qué, me das permiso? ¿No tenés sangre en la vena? ¡Sora! ¡Tome lo busco, Sora! Te pasaste de la raya. ¡Bajá lo que viene la borra! ¡Me lo ha bajado! ¡Y nunca cambia! ¡Para de mirarme el culo! ¡Para de mirarme el culo!